¡Suscríbete al canal! Se abrió y simplemente me dije... Lo que hacemos nosotros tiene un fin noble. Acceder al portal oculto en la mansión. Ese portal es una fuente inagotable de energía. Sospechamos que hay una relación entre Cielo y los chicos con el portal. Todo eso es que no puedo volver a mi vida dentro. Nadie puede. No tienes idea con quién te estás metiendo, Nico. Ustedes tienen que ver con todo esto que está pasando. ¿Vos te das cuenta de todo lo que escribís? Ahí pasa, ¿no? Y no volvió. ¿Qué? ¿Sabés qué es la esperanza? El portal. Tengo un mal presentimiento. Pero manos inovocadas por decirle el sí de la esperanza. Llegó la hora de la verdad. Yo si no estoy con los mías, prefiero estar muerta. Esa casa está maldita. Esa casa los reunió a todos. No hay la casa. Es el portal. Salirse de este juego. Y quedar vivo. Es imposible. ¿Estás adentro o estás muerto? El Conejo Blanco. ¡Es la verdad! ¡No, mira, guarda, blanca! ¡Cobarda! ¿Escribís una carta llena de engaños y te escapás? Tuve que volver a ver alguna vez. Hay cosas que no se explican con la razón. Son asesinos, Nicolás. Quiero que paguen por la oposición. ¿Quién es Juan Cruz? ¿El jefe? Estás tan cerca de descubrir lo que buscaste toda tu vida. El tiempo es ahora. No te mientas, Nicolás. Estás en grave peligro. Hubo un problema. ¡No se mueve! La vida es como una rueda. Nunca la olvides. Lo que nace, nace para morir. Lo que muere, Muere para nacer. Lo que se hace, se paga. Fe y siembra al Conejo Blanco.